¡Bienvenidos a Noche R20! ¿Hoy? ¿Sabes quién viene? Que lo canta. Ella es la flor más bella Vagando por las estrellas Brilla más que el sol Baila y se dibuja en la luna Cuando se pierde en la bruma Parece flotar ¡Hola, hola! Ella es de la tierra De mujeres y minas Ella es argentina No, ella no hay ¡No te muevas! Esta es la pantalla de América Bienvenidos a un miércoles bien primaveral Porque nuevamente nos visita Flor Viña Con toda su energía positiva Y junto a ella El conductor estrella de las medianoches Fer, fer, fer ¡Dente! ¡Adelante, papi! ¡Claro! ¿Dónde vas a meter ese gozo? Porque quiero que esta Quiero que esto relleno loco Esa flor, ahí está Con el callo y fluido Sí, ahí está ¡Va! Muy buenas noches 23, 44, 15 grados 7, bienvenidos a Noche al Dente Un programa hecho con Amor Y mucho trabajo Que es nuestra manera de expresarles el amor Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Cómo que gana? ¿Cómo nos gusta estar en vivo? Acá hoy tenemos una noche espectacular Chicos ¿Qué te pasó? Está terminando septiembre No me digas Sí Mira, ya despedimos los memes de julio Y le vamos diciendo A la ola de alergia Que nos agarra también con los cosos Lo que sí estoy esperando es la primavera Hoy acá en Capital Federal Fue como Bueno, parece que llega Vamos a ver mañana No cantemos victoria Flor Romés Pero hoy tenemos un programa Mirá, mirá como la presentamos Le dedicamos la canción de apertura Porque la amamos Vuelve a Noche al Dente Tiene la mejor de la sonda Todo el mundo La quiere, la respeta, la admira Es una grosa absoluta Hoy acá en Noche al Dente ¿Pero quién? ¿En vivo? Sí Flor Viña con nosotros Una felicidad absoluta Siempre, siempre recibirla Yo te digo Esta mañana no me tocaba entrenar Pero me desperté Usted ya sabe Yo me despierto Y lo primero que me viene a la cabeza Es el invitado a la noche Dije, perdón Tommy, mi personal Sí Loco, yo voy, ¿eh? Loco Sí Estoy yendo, guacho Te caigo en dos segundos La vemos tren superior hoy Porque viene Flor Viña Está acostumbrada Luciano Castro Yo menos no puedo ser Menos no puedo ser Así que felices de verdad De recibirlo Y acá vamos a hablar De todo lanzó tema Que la está rompiendo Con Mara, Madilla y Alex Una gloria Siempre es un placer Hablar con ella Así que Ruso, querido Sí, Fer ¿Quién se pone al dente esta noche? Pero claro que me vuelvo Re contra el ojo Ella es cantante, bailarina Y campeona del bailando Hoy se pone al dente Una flor de talento Ella es Flor Viña Bienvenida Pero qué bomba Aquí loca y todo Mirá Bienvenida Un aplauso por favor Para esta reina Ay, casi me caigo Me hice la capa, boludo Este es traicionero Qué linda que estás Gracias ¿Cómo estás? Bien, muy bien Ah, pero hazle un plano corto Mirá, Changuito Las pestañas Tiene como Y tienes un corazoncito acá Un corazoncito Me encanta Muy Harley Quinn es Cuando uno se va poniendo viejo Tienes ganas de pelotudear Bueno, si estamos pelotudeando Este es el programa perfecto Para hacerlo así Vamos a desfilar un poquito De pelotudear Pelotudeemos juntos Ahí está Max, querido Cinco Seis Cinco, seis, siete Va Directo para el fallo Debo traer la mano Como ahí Vamos acá Ponte de pasarela Sí Tocó un poquito Porque entrené para vos hoy Mirá ¿Está duro? Mamá, Castro Vamos para allá No, se la dejó mi novio, chicos Shock Un, dos, tres Shock En tu cara, sí Ah Pará Flor, vení Escuchame ¿Qué fue? Semana pasada que lanzaste La Verdad La Verdad Con Agus Casanova de Marama DJ Alex Vayan ya al canal de YouTube De Flor Viña Todos miran tele con el celo A esta altura Es así Le dan follow Se suscriben al canal Y ven ese video Que está tremendo Es verdad Ahí estamos viendo imágenes Estás muy diosa Se ve increíble el video Te bailaste Está Johnny Lazarte también Está Johnny Lazarte también Y todo un equipo Que la verdad Que somos todos amigos Somos ahí pibes Jóvenes remándola Sub 40 Podemos decir Somos sub 40 Somos sub 40 Y sí, está bien Bueno, se juntó la juventud Somos el mismo equipo Que le está dando siempre todo Ahí pura autogestión Hermoso Y estoy re orgullosa Seguimos música independiente Que eso también aparte Es a puro Perdón la hora A puro huevo Pero también a puro amor Digo, no, no Sí, a puro amor No es por romantizarlo Es una elección también Re Sí, decir que se puede Por supuesto Sí, así que estoy re contenta Aparte para un exitazo De reproducciones Divino todo Uy, sí, qué lindo Cuando empiezan a llegar Los frutos de eso Que uno tanto lo rema A mí me gusta mucho Eres tú ¿Te gusta Eres tú? Me gusta mucho Eres tú Pero hoy igual Primero Quiero que cantemos La verdad acá ¿La podemos hacer acá? Obvio ¿En vivo en Noche al Dente? La verdad es Mirá, te voy a poner Tu micrófono ¿Cuál es el micrófono El flor este, no? El verde Ah, perfecto Vamos encontrando el inier Sin inier No hay paraíso No hay sinteta No hay paraíso Para que la gente sepa Esa es la película Que tenemos acá Te vi con Luciano Pérez Después de eso No, olvídate Con el que te estaba así Que me latí el corazón No, muy bien vos Increíble Aparte del tono de él Altísimo Ah, no te toque una tonalidad A cruzar los dedos No, bueno Chicos Bueno, a verlo todo En Noche al Dente Seguramente ya lo vieron en YouTube Ya lo escucharon en las redes Ya lo escucharon en las plataformas Pero hoy acá la tenemos a ella Cantando en nuestros estudios Con nosotros Flor Evinia Y la verdad Y la verdad Te extraño tanto Ay, si me cortó Seguimos Televisión verdad Este es Televisión verdad Sí, el mismo ¿Qué pasó? No sale 23, 49 Vamos, ahora sí Ahí va La verdad Te extraño tanto Que me encierro cada tanto Escondidas a llogarte Con insomnio por pensarte Una idiota que en silencio Se le cae el universo Con la ausencia de tus besos Hoy me dueles tanto, tanto Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Sábado a la noche Con un par de copas De una tona trucha De tus historias Y le pido a Dios Cruzarme con vos Y que en algún versito A ti te pase mi canción A ti Te den ganas De a mí De otra oportunidad Como dice Como mí Vamos con el pasito acá Eso Todos coordinaditos Como dice Maramá Dice Y dice la verdad conmigo Y la verdad Te extraño tanto Que me encierro cada tanto Escondidas a llorarte Con insomnio por pensarte Una idiota que en silencio Se le cae el universo Por la ausencia de tus besos Hoy me dueles tanto, tanto Otra vez ¡Bravo! ¡Qué equipo copado! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Qué bienvenido oficialmente Flor Viña Noche al Dente! ¡Dale que va! ¿Dejamos acá? ¡Vengo para aquí! ¡Venito! ¡Venite! Yo te acompaño y como me siento recita soy lo que le mando un beso enorme que nos ve todas las noches ¡Ay, Flor! ¡Qué alegría que estés acá! Podemos contar que la otra vez nos cruzamos en un evento y al señor Ferdente todo el mundo lo quiere, chicos ¿Vos decís? Sí, te quieren te quieren en la tele te quieren en el teatro A vos más, a vos más No, sos buena gente y eso se nota, ¿viste? Cuando vas a un equipo y la gente te quiere Bueno, a vos pasas igual yo digo siempre que pongo las redes viene el Flor Viña ¡Sí, Flor Viña! Flor Viña ¿Quién era acá? Estábamos chuchos que volvías De verdad Bueno, para entonces, la verdad la está rompiendo en redes estamos con la música Bueno, bailando ayer bailaste estuviste divina también ayer lo cantaste lo de Marcelo Sí, me encantó Mucho truco ayer, hija Mucho truco Ah, era un quilombo ¿Vos eras la piba parkour de chiquita? Yo era la piba parkour Explícale a la gente rápidamente que sería parkour para el que no sabe lo que es Bueno, yo en realidad estaba becada en Julio Boca Sí Que vos también hiciste Julio Boca Sí Y quería como algo más más border más adrenalínico Claro Y me anoté en parkour que son los chaboncitos esos que están corriendo de edificio en edificio que saltan paredes autos y bancos No sé si en casa está bueno que lo hagan los chicos, ¿eh? Ahora, por la duda no te tripes ¡Bajate del mueble, nene! No, ¿qué te pasa? Bajate de la repisa ¿Y hacías eso? Sí, pero es media flayera la vida porque eso me sirvió un montón para parkour y me pasó que para parkour para combate Para combate Están quemadas de esta hora Es una hora difícil para nosotros Sí, sí Para la la canción Y no, me sirvió un montón para combate Yo lo empecé no sé, un año antes y la vida hizo que al año entre a combate y todo lo que había aprendido ahí Mirá, ahí tenemos videos ¡A la merda! Y como que sin querer la vida me dio como un hay un seminario de algo que me iba a servir mucho para la primera gran oportunidad que fue combate Ahora, tenés mucha energía vos, Flor ¿Vos decís? Y sí, mirá se nota acá O sea, imagínate ve una valla yo ahí me apoyaría me sentaría un ratito ¡Ella va! ¡Se pasa! ¡Salta! Y yo creo que tenía muchos sueños atravesados ¿Viste? Y aparte no quedaba nada yo Fer, nada No, no eras elegida en las audiciones No, ni en casting ni en, bueno hice de los locos un montón de musicales todo, no quedaba nada fueron como ocho años y no quedaron nada chicos, un montón Bueno, pero ¿A qué estamos? ¿A qué estamos? Como Flor Viña ya vino y ya tiene su disco de la vida hoy vamos a ir con la tele de la vida de ella de Florencia Gianina Vigna me encanta el nombre completo pero por supuesto está auspiciado porque Leyva Joyas compra tus objetos de valor si tenés oro, joyas, brillantes relojes o antigüedades no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819 y pagan hasta 43 mil pesos el gramo de oro Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza alhajas, brillantes relojes y mucho más Leyva Joyas Ah, nos encanta la tele de tu vida acá, nos gusta mucho porque vemos nos acordamos así que en el día de hoy nuestra invitada ha elegido varios programas que marca momentos especiales de su vida así que Juan Piz queridísimo señor director primer programa por favor Eh, este lo acabo de ver este lo acabo de ver Señor Me gusta Mirá, mirá a ver que Marcelo es Ah, esto que es 2010 debe ser más o menos Tremendo ¿Cuántos años tendrá Joe Match ya? Y como más de 30 me parece ¿Por qué ¿Por qué video match o show match en la tele de tu vida, Flor? Yo creo que tiene que ver un poco con esto que te decía, ¿no? Que a veces cuando uno ve como desde el diario del lunes todo tiene sentido Yo show match mi mamá siempre me llamaba para los bailes Flor, están bailando me los grababa viste que estaba en la videocasetera Sí, exactamente Y a mí me encantaba ver los bailes y hoy en día fue la verdad que uno de los laburos que más me enseñó y más me entrenó ¿Cuántos bailando hiciste? Sí, como cuatro ¿Y cuántos ganaste? Un montón ganaste Y gané dos Tuve la suerte de ganar dos Tremendo Por la gente así que lo agradezco porque es la gente la que vota La gente te ama, Flor Te ama de verdad Es muy hermoso ver eso El próximo programa de la vida yo les digo una cosa a todos los que tengan más o menos mi edad un poquito más poquito menos llamen a verga hermanos digo a la mudadora No, no, no son muy amigos míos los verga y pueden para correr los muebles porque es para valer un poquito Lo presenta Justamente mira quienes vinieron mis amigos de Tulipán Con Tulipán experimenta disfruta y sentir placer seguro con todos sus productos sex toys lubricantes íntimos y una amplísima variedad de preservativos y tengo una novedad escuchá cuando entras a la tienda de Tulipán online y pones al dente 20 tenés un 20% de descuento en todos los productos es genial además lo pagas como querés y te lo llevan a tu casa ¿Qué más querés? Que vayamos con Flor y no vía Entra a tulipán.com.ar o a sus redes sociales y descubrí toda la familia de productos Encontralos en todos los kioscos farmacias y supermercados del país Con Tulipán placer seguro Ay, dame el estribillo no me hagas esto Ay, me sacaste el estribillo Me vuelvo loco Esa es Miley señora Señora, esa es Miley Cyrus Es Miley, Miley ahora Dios mío ¿Dónde estoy? Hanna Montana ¿Quién miraba a Hanna Montana acá? Yo, por supuesto que yo Casi escondía hace un momento más o menos porque yo era más grande Y viste que yo soy de la última generación que tuvo que mentir que veía chiquititas No, cebollitas veo Y no era Miley Sí, una chupa ya ¿Por qué Hanna Montana es la tele de tu vida? Hanna Montana es la fantasía de mi vida O sea, poder dividirse en dos y la realidad de ser una estrella de rock y a la vez poder ser una piba normal Me encanta ¿Y viste un poquito a Hanna Montana? Porque Me gusta Y la peluca para decir Mirá, mis amigos me cargan que parece que tengo peluca Pero me encantaría Porque vos sos como la flor acá que está toda montada y súper producida y demás pero también sos como la flor súper Sí Pero bueno el otro día hablábamos cuando nos cruzamos de esto y me encantaría me encanta esta fantasía de Hanna Montana porque a veces cuesta separar lo que es el personaje público de la realidad Sí, obvio Porque dicen algo de tu vida y a vos te duele porque a veces tiene que ver con el amor o con el laburo y te pasa por las entrañas por el corazón y lo lindo de Hanna era que ella se sacaba la peluca y era otra piba ¿Entendés? ¿Y te gustaría a veces sacarte la peluca? Me encantaría Ser anónima Siento que me animaría mucho más a no sé algo más extrovertido ¿Entendés? Si fuera si no supieran que soy yo Pero crees que construiste una imagen ¿Viste? Hace varios años ya también que estás expuesta A veces pasa que uno evoluciona como persona Sí Sentís que a veces seguís entre comillas sosteniendo esa flor que es la que todos te conocimos y por ahí todavía te dan ganas así como che bueno yo no sé si todavía tengo ganas de seguir sosteniendo esto No, me pasa más que nada con eso ¿Viste? como no sé con el amor cuando se meten mucho en tu pareja o con el laburo o con las mentiras bueno es muy normal también la mentira para crear un click ahora por suerte hace un montón no me pasa pero Toquemos madera todos chicos por favor no se jodan con eso Pero sé que es parte de este oficio y es como la parte fea ¿Viste? Pero bueno entiendo que todo tiene su pro y su contra pero me encantaría poner una peluca y sacármela y hacer mi vida tranquila aparte yo soy muy hippie en realidad entonces Pero hippie hippie ¿Eh? Este es hippie hippie yo la vi no pará vos sabes que ahora es un tiempo cuando tengo una invitada mujer y me interesa mucho aparte tu opinión les pregunto siempre con la exposición y la presión de los cuerpos ¿Vos a vos en algún momento te pegó te pasó por el costado? ¿Cómo te llevas con eso? A mí me ayudó mucho empezar en un programa donde la verdad que el cuerpo se lo veía como vehículo de superación ¿Viste? O sea nos trepábamos de lianas de trapecios era muy físico era como que tener la espalda grande era algo bueno ¿entendés? Como que no nos fijábamos tanto en estar más delgadas o algo más estético jugábamos a hacer Power Rager la verdad para treparnos en todo entonces eso me ayudó mucho y después la segunda gran oportunidad fue el bailando que yo también tenía que ser amiga de mi cuerpo para estar fuerte ¿viste? Si te haces la loca con algo estricto estético medio que no tenés energía para ensayar tanto eso me ayudó mucho y mi familia pero sí hay como hay un mandato sí hay un mandato re fuerte con la belleza está bueno empezar a romperlo por eso para mí siempre que se puede hablar está buenísimo porque hay que desarmarlo sí próximo programa ¿también está auspiciado? ah porque mira esto me lo preguntan mucho si querés vender o cambiar tu auto Car West se lo compra en el momento lo entregás como parte de pago por una de las 450 unidades seleccionadas que tienen en stock o lo dejás para vender y el precio lo pones vos papá y ahora Car West cuenta con la nueva sucursal en Cava Avenida Constituyentes 6020 comunícate al 113-403-2023 Car West tu concesionario multimarca de confianza vamos dale te doy una toalla te secaste te cambiaste mi casa Pero si estás empapada. Sí, sí. ¿Y a vos qué? ¿Qué? ¿Qué te importa, Concheto? Perdón, Mariana. Sí, 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 sí. ¿Qué hago? Un gusto. ¿Por qué Casi Ángeles en la tele de tu vida? Y yo creo que Casi Ángeles fue el sueño de muchos de poder actuar, bailar, cantar todo al mismo tiempo. Era una gran inspiración desde ese lado, ¿viste? Yo creo que... Yo viví en una casa que por suerte no estaba mal soñar, ¿viste? Y había que ser muy creativo porque no teníamos mucho presupuesto. Entonces no tenías la Barbie Río de Janeiro. Claro. Y ver programas así como Hanna y todo. Como Hanna, se hacía la que la conocía, Hanna. Te inspiraba eso, ¿viste? Como, bueno, tal vez alguna vez yo pueda actuar o bailar o cantar. Por supuesto. Y creo que todo eso fue una gran semilla para todo lo que estoy haciendo ahora. ¿Eras muy soñadora, adolescente? Sí, una hincha. Re. Sí. Sí, re. Y al día de hoy también. Y al día de hoy también. Y me pasa que la veo a la hijita de Lucho y somos muy parecidas, ¿viste? ¿En serio? Como que sí, nos gusta mucho. Ella es igual, canta, baila todo el tiempo y está dándolo todo. ¿Cuántos tiene? Tiene ocho. Ya para nueve. Es chiquita. Y hoy te ocupás, tenés tus dibujitos, tenés tu cuadernito. ¿Dónde plasmas esos sueños? Uy, de todo. A mí me gusta. Yo soy media flashera también. Por ejemplo, les voy a contar una intimidad como que si fuéramos todos amigos. Es que es así, ¿eh? Pero está bueno. Confidente. Ayer era una gala que es en vivo y que es como una oportunidad muy grande, tanto para bailar como para cantar. Y a mí a veces me comen los nervios, ¿viste? Entonces con mi vieja hacemos un ejercicio de metafísica que se llama SWEEP, que es como visualizar lo que vos querés vivir, tener en cuenta los cinco sentidos y hacer como toda una meditación grabada con tu voz de lo que querés que suceda. Entonces yo me la pongo para dormir cuando me despierto también en un estado que se llama alfa, como ahí cuando estás por despertar. Y me gusta hacer mucho eso para sentir que, no sé, que me merezco esa oportunidad y que la tomo de un lado más espiritual, ¿viste? Existe una palabra que es muy importante que es merecer. A veces por como nos cría la sociedad y demás, la primera traba es que creemos que no merecemos eso que queremos. Y el primer paso para destrabar eso y que se empiecen a activar un montón de cosas es, yo me lo merezco. Yo me lo merezco y lo que me merezco también. A ver. Ay, Fernando, cuidado. Yo recién hice un vivo en mí, se agarran antes de empezar, no voy a mentir a la televidente y les mostré a los seguidores. Arroba Ferdente, si quieren me pueden tirar un follow. Lo quedé en la caja, pero... No seas picadente. Ay. Parece una joda. ¿Qué textura tiene? No, parece... Lo único que voy a decir... Es la mía de la casa. Es gigante. Tremendo. ¡Posta! ¿Cómo qué? Bueno. ¡Está listo! ¡Todo de rendido, claro! Aprovecha esta oportunidad para tu negocio. Si sos mayarista o querés serlo, no te pierdas la posibilidad de vender la mejor calidad de helado al mejor precio y con alta rentabilidad. Empezá a ganar armando tu propio negocio de forma rápida y segura con el respaldo de una fábrica pionera con más de 70 años haciendo helados de alta calidad. Vendé ComCom y aumentá tus ventas con el negocio que tanto estabas esperando. Empezá ya y conectate ahora a la web. ComComHelados.com.ar ComCom. Ganas de helado siempre. ¡Ah! ¡Cómo me gusta la tele de la vida! ¡Me encanta! Sí, claro que sí. ¡Claro que sí! ¿Por qué los Simpsons en la tele de tu vida, Flor? Y la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Claro! 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 Los Simpsons, me pasa ahora que estoy laburando mucho, que a veces le digo a mi novio, a mis amigos, ¿qué ganas de tener un día para ver los Simpsons? Para mí es como sinónimo de ocio, ¿viste? A veces estás como a 10 mil. De desconectar. Y me pasa mucho eso, que a veces hay un momento que uno se toma la vida muy en serio, que andás como estresado acá para allá, corriendo para cumplir con todas las metas. Y siento que un programa como los Simpsons, o Casados con hijos, o ese estilo, es un ratito de reírte de algo y que no tenga que ser muy inteligente. ¿Cómo desconectás hoy? ¿Cómo desconecto hoy? Me cuesta. Desconecto, claro, no desconectas nada. No desconecto mucho. Y por ahí la pareja me sirve mucho para eso, me parece. Puedes contar una cosa que Flor mira atrás de cámara, puedo decir, porque vino Luciano hoy con nosotros, es un lujo tenerlo acá, por eso se lo hiciste antes. Y me encanta porque ella mira, mira y mira y mira para afuera. Porque te voy a decir la verdad, en realidad estamos trabajando mucho. Los dos, Polo, está con la gira también. Está con la gira, sí, está con el divorcio, que la están rompiendo. Él no quiere que lo diga, pero ahora se van a Uruguay a todos lados. Ahora voy a vender todas las festejas de Navidad. Ahora vamos a vender tu gira también, mi amor. Escuchame. Claro, ¿se ven acá? Y nos vemos, claro, y nos teníamos el miércoles. ¿Qué haces hoy, Gordi? Y vamos a lo de dente. Claro, claro. Alto plan. Total, total, te jures eso. Pero bueno, cuando hay amor es eso, ¿viste? Estamos al mango los dos y hicimos, hay que encontrarle la forma para ser románticos y poder... Y acompañarse también. Y aparte es muy lindo, es muy lindo, recién los miraba de lejos y como nada. Primero que se los ve hermosos, pues son dos potros totales. Y segundo se nota, ¿viste? El amor se nota. Se nota, no se puede mentir eso. Y aquí lo que tengo para ti, mi querida Flor Viña... Pará, me cambiaste de caja. Es el VHS... Arrancamos con esa que es la linda. El VHS de tu vida. Vas a tener que tirar de esa bella cinta... Ay, me muero. ...riboneta. Y rompa, 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 rompa. A ver cómo es. ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, muy lindo! Eso pasa... ¡Ay, me gusta la Jana Montana de Flor! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Y atrás tenés los... ¡Me encanta, chicos! Eso que pasó con el plástico pasaba mucho con los VHS, ¿se acuerdan? Para la video casetea. Se salía ahí, tremendo. ¡Me encanta! Bueno, voy a hacer unos auspicios, Flor, pero ¿sabés qué? Sí. Te voy a invitar al escenario de nuevo porque tengo muchas ganas de escuchar esa canción que te pedí. Perfecto. Que es Eres tú, que me encanta. Ella va para allá y yo te cuento que aprovecha ya esta semana en Canon. El Canon Super Sale. Descuentos y ofertas únicas en todos los puntos de venta. Con Canon tus días son más lindos y tu disfrute infinito. Canon Super Sale. ¡Mira! Esta semana llega Canon Super Sale. Sí, la oportunidad de disfrutar del Canon que querés. Aprovecha descuentos y ofertas únicas en todos los puntos de venta. Canon siempre es el mejor y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Escuchame una cosa. Si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresá a Betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas más grande del mundo. Vas a poder disfrutar de slots, casinos en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos. Además duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Ya sabés, ingresá a Betson.bet.ar y viví una experiencia única. Yo me estoy acercando al escenario porque quiero presentar el tema que va a cantar Flor. Contémosle a la gente por qué es mi tema favorito. Yo soy un romántico empedernido. Este es el tema que le dedicaste. Sí, este es el tema que en realidad cuenta un poco. Yo voy a hacer una cosa que tiene que... Vos seguí hablando que te voy a corregir una cosa. ¿Me vas a cuidar? Sí, te quedé una cosita. Bueno, señora, le cuento. Este es el tema que yo le escribí al Lucho Castro. Y cuenta un poquitito de nuestra historia. A ver, ¿dónde tengo? Vení hace un poquito acá. No sé cómo llegó el rush ahí. Yo tengo... Y por qué sé yo, yo soy también un desastre. Ay, man. Muchas gracias, amigo. Digno, digno, digno. Y bueno, nada, estaba componiendo, lo extrañaba un montón. Él estaba en su momento en Mar del Plata con el teatro. Y yo ahí pura catarsis, escribiendo cómo empezó nuestra historia de amor y cómo va. ¿La quieren conocer? ¿La quieren conocer a través de la música? Nunca le canté a alguien así en vivo. Yo me voy a poner acá, así, sentadito. Mucha vergüenza. Gordi, la chanchi está como loca hoy. Señores y señores, Florencia Janina Viña, me gusta el nombre completo. Me garpa mucho. Vos buscás tu Iníder mientras. Acá, el tema que cuenta su historia de amor con Luciano Castro en Noche al Dente. En vivo, eres tú. Quise estar soltera y me enamoré. Me mordiste el labio y me nizó la piel. No ven, no veamos cuando se escapó un de amor. Confieso que el amor me hizo mierda ayer, pero vale la pena porque te encontré. Papi, yo te pido, nunca me hagas daño. Tengo miedo a quererte y perderte, pero me arriesgaré. Prefiero intentarlo y quedarme a tu lado. Eres tú. Quiero dedicarte 20 mil canciones. Quiero jurarte todo para que nunca llores. Y yo ya sé que tú me estás dolores. Y aunque no sea que torce de febrero, todos los días quiero decirte que te quiero. Decirte que te quiero. Eres tú. Eres tú. A mí me da vergüenza porque obviamente un conductor con trayectoria, que no es mi caso, se le tiraría a Luciano. Pero bueno, yo aprendo rápido. Vení, Lucas. Un ratito. Hace calor en el estudio. Te aviso porque te quieres sacar la campera. Un placer. Siéntese donde quieran los dos. Más recómoda. Qué alegría. Me juro más nerviosa que nunca canté. ¿Qué estás detrás, mi amor? Sí, sí, yo también. Estás muy nerviosa. ¿Vos también? Yo no lo podía ver. Es que es fuerte. Digo, viste que, bueno, también pasa actuando, pero la música, cuando sabes que es la canción de la que pusieron a una voz, que está ahí uno escuchando, el otro cantando, digo, pasa algo, ¿viste? Sí, hoy hablábamos de una partecita de la canción que yo le decía que un poco me emocioné porque hay una parte que es cuando te estás enamorando de alguien que es tengo miedo a quererte y después perderte, ¿viste? Como es tremendo amar a alguien, te metés en una re heavy. Que uno se mete en una de vulnerabilidad en ese momento que decís... Que es la maldición gitana. Es totalmente... Claro, decía. Ojalá te enamores. Ojalá te enamores. Sí. Ah, ¿en serio? ¿Esa la maldición gitana? Claro, obvio. Elisa, soy gitano, no sé si la... No. No, yo sé que no, yo sé que no, yo sé que no. Me encanta, me encanta. Me encanta. Vamos. Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene la gira? ¿Cómo viene todo? Bien, venimos muy bien. Mucho mejor de lo que esperábamos. Estamos muy contentos. Tenemos casi todo vendido. Vamos a este fin de semana a Uruguay. Están rompiendo todo. Divino. Un beso. Nos ven un montón en Uruguay. Sí, vamos a... Ah, se ven muy bien. Mucho, sí, por eso. Vamos a ver cómo se ve. Bueno, ahí te... Voy a vender el pescado. Entra a la tiquetera a ver qué pasa. Vamos a estar en San José, vamos a estar en Rosario, y después hacemos dos fechas en Montevideo y después volvemos y hacemos tres fechas en Punta del Este. Santa Fe, tenemos... Nos quedan algunas fechas en Gran Buenos Aires. Estamos muy contentos porque se agregan fechas y... Bueno, vos sabés cómo es nuestro laburo, que te puede ir bien como te puede ir mal y cuando te va bien, hay que celebrarlo. Celebrarlo. Porque sea efímero, hay que saber celebrarlo. Te digo porque yo no lo sé hacer. Te cuento para que lo sepas, para que lo hagas. ¿Estás aprendiendo eso? No, no sé si me... No me interesa tanto aprenderlo. Yo me gusta tener el vértigo y me gusta... Sí. A veces me motiva el mal humor, el vértigo, el miedo, todas características que por ahí... Luché mucho tiempo por sacármelas de encima y por ahí es más fácil que me acompañen porque son más resultadistas. Abrazarlas. Sí, por ahí no les abrazo tanto, pero ya está, no enche las bolas, vení conmigo. Lo que hay. Claro, ya está. Vení, es lo que hay. Ya está. Sí, claro, es así. ¿Está bien? Sí. Estuvo bien, ¿no? Igual se hace más el duro en cámara. Bueno, ¿sabés qué? Qué mala que es. Tengo una idea para ablandarlo a Lucho. 30 años armando un personaje. Sí, para qué. Ahora, lo que hace el amor, ¿eh? Lo que hace el amor. Es uno de los que más me dice, Fer, como vos tenés que disfrutar el momento, o sea, chinito tenés que disfrutar... Y él es muy cursi. No, me tiró un mensaje muy de duro. La verdad es que sí. Este es un recio, 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 recio. Le voy a pasar estas paletitas para que tenga... Yo lo quiero ablandar un poquito. Preparadísimo. Al Lucho. Sí, hay que agradecer acá al jefe que me dejó venir. A Marcelo. Me incitó a venir también, así que fue... ¿En serio? Sí, sí. Recién me contestó una historia, lo amamos, a Marcelo, que estuvimos viendo el Bailando del Camarín. Tenés que ir ahora al piso el día. Andá y pasar... No, por eso me dijo, andá y pasarla bien. Después voy a ir seguramente a su programa, pero... ¿A pasarla mal? No, no, no. Me dijo, andá y pasarla bien porque sabe que a mí me cuestan los programas en vivo, que soy bastante... Estoy nervioso. Estoy re contento de que estés acá, de verdad. Lo valoramos un montón. Te lo vas a pasar divino. Mira, respira un ratito que te cuento a vos. Contraten ya su viaje de egresados a Bariloche por Travel Rock, que tiene el mejor Bariloche que existe con hotelería de primer nivel. Un completo programa de excursiones y entradas exclusivas a todos los boliches de Bariloche. Además, recitales, fiestas previas y espectáculos únicos. Viví la verdadera y única experiencia en tu viaje de egresados a Bariloche. Viví la experiencia de Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. No pierdas un minuto en saber cómo va a ser tu próximo viaje de egresados. Arroba Travel Rock oficial. Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Che, es una obviedad, pero cómo le está rompiendo a Marcelo, ¿eh? Las noches de América están tremendas con Ángel, Marcelo, ustedes que nos acompañan siempre. Gracias a todos por estar todas las noches del otro lado acompañándonos. Somos muy felices haciendo este programa y somos muy felices de saber que les gustan y nos eligen. Y muy agradecidos y responsables con la causa. ¡Ahí va! Bueno, ahora sí. Vamos a jugar un juego bastante. ¿Son tiktokeros? ¿Vos, Flor, bastante? ¿Vos, Lucho, caíste ya ahí? No, yo no veo redes. No uso, no tengo redes. No tengo ni la aplicación, no tengo nada. No me hago el canchero, es una elección, ¿eh? Sí, sí, no. Nada más que eso. Muy sana. Sí, muy sana. No sé, nunca lo hice. No sé, ni siquiera las tengo para lucrar y ni siquiera sé lucrar, imagínate. O sea, pero no, no participo mucho. Pero tengo a Flo y tengo también una hija de 10 años que... O sea, de coletazo caes en alguno. Y más en participar. Sí, perfecto. Esto es simple, es como medio un tag. Es el juego de pareja. Yo voy a decir una pregunta o una consigna. Ustedes van a tener que levantar de la paletita. ¿Se acuerdan? ¡Esa es mi mujer! Exactamente. ¡Qué edad, Jorge Rossi! Exactamente. Primera, ¿quién es más celoso? ¿Quién es más celoso? No hay que pensar mucho. Es un juego, ¿eh? Uy, ya. Bueno, mira, ella cambió, ella cambió. Ella cambió. Lo iba a decir yo, pero en realidad tampoco me da muchas cosas. Es que no somos celosos, en realidad. Sí, somos celosos, pero como que... Divertido. Sí, no sé. Más celos de que no podemos estar tanto tiempo juntos. Como por ahí no tanto del género. Celo de las situaciones. Más celos de que por ahí tenés que ir a hacer esto. No te tengo, ¿entendés? No te puedo, tipo... Me pasa mucho que a veces él tiene algo reimportante, yo tengo algo reimportante y justo no podemos estar porque el otro tiene gira o vivo. No tanto del género, ¿me entendés? Es como decir, me gustaría estar con vos en este momento y no puedo. Más celos de la profesión, claro, del trabajo que no puedo acompañarte. De hecho, esto es un plan, vos sabías, ¿no? Sí, este es nuestro plan. Ah, yo te lo noto. Este es nuestro día de novios. Yo empiezo a proponerlo para las parejas, ¿eh? Acá se la pasa bien, tomás algo. Sí, obvio. Hace un poquito de calor único, pero porque a mí no me gusta el aire. Vamos a la próxima. ¡Ay, che! ¿Qué? ¿Quién es más creativo a la hora de la pasión? ¿De la pasión? De la pasión. ¿De la pasión? Momento ardente. Es que dice, ¿se me ocurrió una cosita? Ah, bueno. Qué fuerte. ¿Qué es a Rusia? Tengo que repreguntar un poquito que te voy a justificar las elecciones. Él es muy voluntarioso, no lo voy a llevar a lo sexual con los masajes, por ejemplo. Yo le vengo a echar percha, echar percha. Qué bien. Todo contracturado. Amor, ¿crees que te amas en los jamones? Y de verdad, en los jamones o en las piernas. Sí, sí, no, Javi, no lo tenés clarísimo. Pero después no pasa nada, loquillo, por ahí. Luciano le está pasando como el orto, pero en base de eso... No, no, no. No se podía contar eso, Iván. Me ría como mimita. Sí, sí, sí. Y vos, Lu, ¿por qué pensás que ella es más creativa a la hora de la pasión? Lo que se pueda contar. Su pasión. Es para pasión. Por su pasión. Por su pasión. Por su pasión, por todo lo que hace. Y también... Y por dejarme los jamones, claro. También por tener esos jamones. Está muy bien. Viva los jamones. Viva los jamones de mi novia. Por cosas que no se pueden contar, chicos. ¿Quién es el que se pasa el día juntando lo que el otro deja tirado? ¿Sabes quién es? Sí, Luchito. Sí. Sos más ordenado, ¿no? Sí, sí. Sí, soy insoportable. Ya un nivel que no sé si está bueno, pero bueno. Lo abrazo como todo, como todo. Me lo paso abrazando. ¿Para qué vamos a cambiar, no? Me lo paso abrazando. El capo, capo. Te lava los platos, ordena barres, pasa poet, todo. ¿Sos desordenado? Me está chivo. Bueno, pero... No me lo esperas para redes, claro. Ah, verdad. Claro. Un poquito. Pará, yo ahora que los veo acá los dos... ¿Qué nos vas a dar? Cuidado, Fernando. No seas picante. Es tremendo esto, o sea... ¿Qué textura tiene? No puedo describirlo. Me voy a animar a tocarla. A ver. Dale. Decí la textura, algo por lo menos. Pincha. No puedo de verdad, porque ya directamente Lucía no se desmaya y no es lo que quiero. No es lo que quiero. Este programa es para pasarla bien. No, no sé. Tengo una recomendación mientras aquí la pareja está en su cita. ¿Les podemos traer una velita, algo, no? Para ya que, pobrecitos, están acá. Él es como un gran hermano del amor. ¿Tenés Galicia? Tenés una persona que te contesta todas tus dudas todos los días las 24 horas. Mirá. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24-7. Tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Chateanos. Tenés Galicia. Muy bien. Bueno, mientras acá vamos a indagar en la cita de la pareja de los tortoritos hermosos, vamos a ir a un corte muy cortito y ya venimos con el final hermoso de Noche Alente. No te muevas, ¿eh? Todavía tenemos más. Cerveza Salta Cautiva presenta Salta Humerios. Saumerios 100% de origen salteño. Vienen entre variedades, como nuestras cervezas. De cautivante sabor, para beber tranqui. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista, pero creo que en mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal. Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? Tienes Actron. Actron. Alivio que calma. Yo recomiendo Suerox. Oh, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Tenemos con quién. Tenemos con qué. Unión por la patria. Guado de Pedro. Juliana Di Tulio. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprasol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprasol para la acidez. Genoprasol para la acidez. Peregrinación Juvenil a Luján. 30 de septiembre y 1 de octubre. Informate en nuestras redes. Arroba la pere Luján, arroba santuario de Luján. Madre, estamos en tus manos. Madre, estamos en tus manos. Danos fuerza para unirnos. La Virgen nos espera. Madre, estamos en tus manos. La mayoría de las mujeres posan de menos orgasmos. ¿Qué? Yo. ¿Menos que él? Cambialo con el nuevo Multio Pleasure y apoderate de tu O. Su fórmula lubricante con L arginina potencia la sensibilidad en tu zona íntima. Logra más y mejores orgasmos con una lubricación inmediata. Vos decidís. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? El placer es tuyo. Apoderate de tu O con Multio. Proba también Multio On The Go para llevarlo con vos a todos lados. Daño solar, bloqueado. Manchas, bloqueado. Signos de la edad, bloqueado. Rostro brilloso, bloqueado. Nuevo Cicatricure Anti-Age FPS. Protege tu piel contra esos daños. Con FPS 50 y Procolágeno, ayuda a reducir los signos de la edad ya existentes como arrugas y líneas de expresión. Con Cicatricure Anti-Age FPS, los daños quedan bloqueados. Cicatricure, soluciones más profundas. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad. Y una voz interior que nos dice, mandate. Mandate seguro con PACA. El servicio de paquetería e-commerce de correo argentino que multiplica tus ventas. Con Movistar con todo tengo la internet más rápida del país. Y no lo digo yo solo. Míramelo. Cómo brilla ese bebo, eh. Lo digo yo también. Además viene con tres meses gratis de Movistar TV. ¿Vos estás gratis? Sí, campeón. Gratis. Con fibra, con TV, con celu. Movistar con todo. Este domingo, antes de elegir, viví el primer debate presidencial en América. Desde las 20, Intratables, la previa. Nicolás Magaldi y un gran equipo de especialistas que anticipan las claves de un debate necesario. A las 21. Para pelear por trabajo genuino con derechos. Berman. Vamos a terminar con la inflación y vamos a terminar con la inseguridad. Miley. Vamos a defender el trabajo como idea de la movilidad social ascendente. Massa. Nunca más emisión monetaria. Bullrich. La propuesta federal va a ser apoyada por los argentinos. Schiaretti. El debate presidencial en vivo. A las 23.15, Intratables, el análisis, los ganadores y perdedores de una noche que vale la pena analizar. Este domingo, el país elige debate presidencial. Desde las 20, por América. Siempre en vivo, siempre con vos. Tenemos con quién. Tenemos con qué. Unión por la patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas. Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. La alegría de verte bien. Mañanita presenta 10 pasos para preparar un buen mate. Perdón, 12 pasos. Así es, Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. La VIEPEL. La fragancia icónica. LONCON. Hola. Soy un abuelito. La leyenda de la Patagonia. Y la verdad es que no tengo una vida muy fácil. Me juzgan sin conocerme. Si soy inofensivo, con la forma que me hacen, me cuesta mucho ser amigos. Me encantaría no ser presa de las cámaras cada vez que asomo una aleta. El abuelito, el abuelito. Dios. Igual, estar siempre tan solo tiene algo positivo. Le da tiempo para pensar. Y yo siempre pienso lo mismo. En formar una familia. Pero al mismo tiempo, me pregunto. ¿Qué clase de monstruo traería una criatura a este mundo? Che, si podemos conmovernos con un bicho imaginario. ¿Por qué no nos preocupamos por la naturaleza real con problemas reales? Elijamos envases retornables, no descartables. Atentamente, Patricio. Nueva Patagonia delito retornable. Para colaborar con la naturaleza que sí existe. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. Ni cómplices ni sometidos. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el FMI y la derecha, vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero, gobernador. Natalia González, Eligra, vice. Frente de izquierda, lista 502. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Don't you wish your phone was fun like this? Tomás. Bengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo. ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Los chorros con miedo. No vos. Es ahora o nunca. Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 132. Peregrinación Juvenil a Luján. 30 de septiembre y primero de octubre. Informate en nuestras redes. Arroba la pere Luján. Arroba santuario de Luján. Madre, estamos en tus manos. Madre, estamos en tus manos. Danos fuerza para unirnos. La Virgen nos espera. ¿Dolor de garganta? Ocho de cada diez dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor Tomás Trepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúan tan solo dos minutos y dura hasta por cuatro horas. Decile chavo al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Personal más Flow es más. Más velocidad. Más entretenimiento. Más conexión. Más diversión. Internet 100 megas en tu casa por 3.990 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por tres meses. Pedilo ahora. No lo pienses más. Soy Sofía Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal. Como vos. Y como vos, sentí picazón, ardor. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan ve un día óvulo. Te lo pones antes de dormir y listo. Actúa de la noche a la mañana aliviando el ardor, la picazón y cambios en el flujo. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día. Para las chicas que van de frente. Lomecan. Lomecan. Muy bien, seguimos acá. Último bloque de Noche al Dente. Te cuento algo. Nutribón XQ es nutrición inteligente para tus mascotas con una calidad extra que es premium. Entra a nutricioninteligente.com.ar y descubrí todos los beneficios de Nutribón XQ Fórmula Elevada. Es tiempo de nutrición inteligente. Es tiempo de XQ, una fórmula elevada con una calidad extra que es premium. Conocé todos sus beneficios en nutricioninteligente.ar. Nutribón XQ. Nutrición inteligente. Nos charlamos todos en el corte. Lu, viste que no sé si escuchaste al principio la entrevista que Flora hablaba de los sueños. No te voy a preguntar tus sueños, pero sí les voy a preguntar a los dos. ¿Tienen algún sueño en común? Ah, ¿se puede decirlo así? Sí, un poco me preguntás a ti. La verdad. Ya está entregado, Luciano. No, perdí que Miguel se puede decir, claro, yo estoy acá ya. No, a veces así jugamos a crear películas entre los dos. ¿De cómo de armar una película? Sí, si haríamos una película sería así a esa y jugamos a, no sé, si alguna vez podríamos producir una película juntos. Sí. ¿Película de acción? ¿Película de amor? Y bueno, se puede... De todos juntos. Un thriller nos gustaría. Un thriller. Un thriller nos gustaría. Un señor y señora Smith. ¿Es verdad? Jardín como actor. Sí, me gustó. Me gustó. Una vara altísima. No, chicos, ustedes tienen espalda de sobra. Esto es lo que... Ah, cuidado. Uy, vino la caja. Yo te pido perdón a los dos. Es un regalo para Flo. Sin dudas. Esto es un regalo. ¿A ver? Ahí ya. Sácala, dale. Se puede... Hay para todos. ¿Cómo? Es grande. Dale, que nos dejás con la duda. Es tan grande que acá comen todos. Dale. Lo bueno se comparte. ¡Ah, primero! ¡Gigante! Mirá. Mi amor, vos tenías hambre. A ver, no es que mi amor, vos tenías una. Pensé que iba a decir, no. ¿Qué? ¿Qué es eso? Él estaba preguntando por la parrilla. Mirá. ¿Por qué este sándwich en tu caja, Florencia? ¿Por qué este sándwich? No sé. ¿No se acuerdan? A ver. ¿Cómo fue la primera cita que fueron a comer? ¡Oh! ¡Oh! Nosotros somos re fan del sándwich, del pancho, de todo. De todo. A mí me dijeron que llegó un sándwich muy grande y que nadie podía creer que te lo ibas a terminar y que te lo comiste todo. Ah, bueno, es muy probable. Una información errónea para terminar el programa, me parece. Pero el sándwich enorme, cadaba... Tremendo. Bueno. Luciano lo está mirando como un hijo. ¿Qué pasa? Andá abriendo el sándwich, hijo. No, 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 voy a compartirlo después. Toma en un pedacito cada uno. Mirá, yo tengo que hacer unos agradecimientos, lo podés ir abriendo, ahora picoteamos un poco... ¿Qué fue el gesto que hice antes de terminar? Por favor, le mando un saludo muy grande a Martín Cabrales, gracias por acompañarnos siempre con su riquísimo café. Gracias, Bol, por los regalos para nuestros invitados. Disfrutá de tener el tiempo de elegir la mejor propuesta para tu mesa. Y disfrutá, Mel, mi espíritu libre, el vino espumante extra, el vino rosé y mi amiga Pamedic, lo podés conseguir en... No, en arroba mi espíritu libre rosé. Un placer, el Flor está abriendo el sándwich. No, 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 no puede con su genio. No, yo tampoco, escúchame. No, el que no está comestible. ¿Es completo? Muchísimas, muchísimas gracias, Flor, por volver. Luciano, te esperamos cuando quiera, ya viste, acá se la pasa bien, igual gracias por sumarte. No, por favor, gracias. Ahí va. Vayan a comer algo rico ahora. Gracias por hacerme parte. Un placer. Y esta es mi paga. Está muy bien. La próxima al Bailando, Luciano, eh, por favor, que partimos de estar esperando. Sí, tengo que ir sí o sí. Mañana Nico Franchella en Noche al Dente y como decimos todas las noches, sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Los amo, gracias por estar ahí. Hasta mañana. La próxima al Bailando.